en el entrenamiento de hoy vamos a aclarar conceptos realmente muy importantes para seguir despertando a una mayor consciencia vamos a hablar de las jerarquías de la luz y la jerarquía de la sombra esa fuerza del mal que existe y que está en otros lugares dimensiones sistemas solares planetas universos tanto físicos como no físicos ya en a estas alturas de entrenamientos que llevamos juntos tenemos que empezar a hablar con este lenguaje todo todo es energía en el universo nosotros hoy somos una forma de energía que está encarnada en el plano de la fisicalidad de la materia y diferentes dimensiones existen por encima de la materia no quiere decir que sean mejores que ésta ni mucho menos simplemente son dimensiones distintas y conforme vamos ascendiendo hacia dimensiones más elevadas la materia deja de existir para que lo entendamos y se mantiene un otro tipo de energía un tipo de energía no física pero igualmente ocurren procesos ocurren situaciones y como es arriba es abajo como es abajo es arriba así que existe la luz y la sombra la jerarquía de la luz y la jerarquía de la sombra en planos superiores en otros planetas en otros universos igual que ocurre en el plano de la materia todas las dimensiones realmente están entrelazadas por ese campo cuántico que hemos entrenado tantas veces y de hecho la dimensión astral está tocando directamente la dimensión física aquí en el lugar donde hoy nos encontramos por eso hay tantos sensitivos que tienen la posibilidad que tienen ese ese don en extrasensorial que realmente no es un don porque lo tenemos todo pero hay ciertas personas que lo tienen activo y pueden visualizar pueden ver directamente a desencarnados a personas que ya no tienen el cuerpo físico que en un momento determinado experimentaron el tránsito lo que todos llamamos la muerte física pero que es que continúan en el plano astral que el plano astral se toca directamente con el plano físico y por eso hay tantos sensitivos que pueden verlos en distintos lugares o en cualquier o prácticamente en cualquier lugar de aquí del planeta tierra de la fisicalidad en casas en parques en la calle en cualquier lugar así que lo que estamos comprendiendo es que dentro del multiverso hay tanto zonas o lugares físicos como zonas o lugares energéticas no físicas y esto es muy importante también estamos comprendiendo que igual que existe la luz y la sombra en el plano de la materia existe la luz y la sombra en otras dimensiones en otros universos galaxias planetas sistemas solares y por lo tanto existen otras especies razas del multiverso que hay unas que han elegido un plan determinado en llevar a cabo una energía determinada y hay otras que se han decantado por otro tipo de energía las dos energías principales son la de la luz y la de la sombra así es como lo hemos entendido pero hoy voy a explicarte qué significa realmente seguir o alimentar la energía de oscuridad o seguir o alimentar la energía de la luz dentro de lo que es estas dimensiones superiores estas jerarquías que existen en diferentes lugares de donde hoy nos encontramos que nosotros estamos encarnados en el plano de la materia en la tercera dimensión experimentando la fisicalidad porque nuestra alma así lo ha decidido ha querido experimentar aquí ha querido bajar al plano de la materia para seguir su propia evolución espiritual cuál es el objetivo de las almas encarnadas en este instante en la tercera dimensión el objetivo principal es bajar el cielo a la tierra que eso significa lograr la paz en el corazón la armonía que podemos llegar a experimentar en lugares alejados de la dualidad en lugares donde podemos hablar que existe solamente la consciencia de unidad llegar a experimentar ese paraíso que todos hemos entendido en algún momento experimentarlo aquí en la materia en la dualidad ese es el objetivo así que el objetivo principal sería lograr una vida armónica a nivel interior y una vida armónica a nivel externo de nuestra propia vida realmente estamos hablando de cielo y de la tierra pero al final no es un lugar físico en realidad es un estado del ser experimentar la paz en el corazón es un estado del ser interior que se puede llegar a lograr evidentemente y es el objetivo principal en este plano físico tan difícil a veces tan complejo es un auténtico reto es un auténtico desafío es muy difícil lograrlo si pero ese es el objetivo el cielo en la tierra experimentar en la paz en nuestro corazón aún en la dificultad aún en la dualidad aún en la adversidad y en eso estamos ese es el proceso que nos lleva a una mayor evolución pero hoy vamos a aclarar distintas dudas por ejemplo porque las jerarquías de la luz no nos ayudan de forma directa cuando aquí en el planeta tierra las fuerzas del mal están actuando directamente contra la humanidad y están causando caos desarmonía eventos negativos e incluso muertes hoy voy a explicarte por qué porque no hay una intervención directa de la jerarquía de la luz de esta jerarquía que puede estar en otros lugares universos sistemas y que podrían podrían intervenir directamente pero no lo van a hacer por lo que voy a explicarte hoy hoy también vas a entender de una manera muy clara que cuál es la diferencia en cuanto a la jerarquía de la oscuridad o las fuerzas del mal que existen tanto en el plano de la materia como en los planos o en dimensiones superiores y cuáles son los intereses verdaderos o la energía que mueve a esa jerarquía de la luz que también existe así que vamos a entender conceptos muy importantes en el día de hoy mi nombre es luis garré soy estudiante una aprendiz incansable de todo este tipo de temáticas diariamente estoy tratando de aprender no soy un canalizador directo no llega la información de manera directa a mí pero si la intuición es la puerta que yo elijo constantemente la brújula que yo elijo constantemente para acercarme a una información u otra a un investigador u otro o algún sensitivo canalizador recordador oa otro va a depender de ese filtro que empleo constantemente que es mi propio corazón a través de ahí sigo el conocimiento de distintas personas que están tratando de aportar información valiosísima para el despertar de la humanidad y toda esa información es la que comparto con vosotros diariamente y así esa es mi forma de contribuir a un objetivo principal que es la evolución colectiva de todos los seres humanos así que vuelco todo el conocimiento a través de los vídeos diarios y a través de los libros ya sabéis que me encanta escribir me encanta leer y por eso aquí he volcado el conocimiento en la disidencia de los despiertos y en la trilogía eres alfa y omega de estos 15 últimos años en los que he seguido una investigación profunda con todo este tipo de temas que tratamos diariamente aquí tienes toda la enseñanza para los que queráis profundizar al máximo en toda esa información ahora vamos a hablar de la primera duda o la primera pregunta porque la jerarquía de la luz no interviene de forma directa cuando aquí ocurre algún evento negativo por parte de las fuerzas del mar pues porque hay una directriz es una es la primera directriz en cuanto a lo que es las jerarquías en otros lugares del multiverso en cuanto a la jerarquía de la luz estamos hablando y esa primera directriz es la no interferencia en los mundos y en cuanto a las especies que se encuentran en un proceso de evolución salvo que exista un peligro real de destrucción masiva por parte de acciones que sean llevadas a cabo a cabo por lo que conocemos como las fuerzas del mar o las fuerzas involutivas estas especies que han decidido desconectarse del plan del camino espiritual y que quieren emprender su propio imperio un imperio en la materia un imperio tecnológico pero a costa de el sufrimiento de otras personas hoy vas a entender por qué sucede este sufrimiento y por qué nosotros somos alimento energético de estas entidades lo voy a dejar muy claro en esta mentoría pero por esto precisamente que te acabo de explicar no hay una intervención directa de la jerarquía de la luz porque se creó esa directriz directriz en un momento determinado de que no había que intervenir en ningún planeta y ante ninguna especie que se encontrara en un proceso de evolución salvo la excepción que te explicado porque muchas veces las fuerzas involutivas han tratado de llevar a cabo a cabo un plan de destrucción masiva de esa especie o de ese planeta y en ese momento si hay se ha producido una intervención directa de hecho en este planeta aunque nosotros no lo sepamos han ocurrido en varias ocasiones intervenciones directas de la jerarquía de la luz porque se quería llevar a cabo una destrucción masiva de toda la humanidad pero claro esto queda ahí fuera del alcance de nuestro de tener pruebas de llegar a saber nosotros en qué momento ha sido de qué manera se ha llevado a cabo y cómo ha sido esta intervención pero esta es la primera directriz por eso se respeta tanto el libre albedrío es es la ley divina que más se tiene que respetar la libertad de que cada ser humano en este caso cada alma en su propio proceso evolutivo siga un desarrollo una evolución en base a lo que ella está decidiendo hacer en cada momento y no se puede violentar el libre albedrío de ninguna especie raza en el multiverso esta es una ley cósmica que siguen las jerarquías que hemos llamado de luz porque pues porque buscan la estabilidad el interés de la jerarquía de la luz es la estabilidad del propio cosmos y por lo tanto una evolución constante de todas las especies pero hoy vas a entender la fuerza contrapuesta que es las fuerzas del mal la la oscuridad y vamos a entender también por qué ocurre todo lo que ocurre en este planeta pero esta es la base principal no hay una intervención directa por lo que ya te explicado ahora hay dos energías en el multiverso igual que hay dos energías en el planeta tierra el bien y el mal el amor y el miedo en la luz y la oscuridad esto ocurre en el planeta tierra todos lo sabemos hay personas que están eligiendo hacer el mal que son personas que caen en la corrupción que no les importa perjudicar a otros seres humanos para obtener ella un beneficio una comodidad dinero poder lo que quiera que sea así que estas personas le hemos etiquetado como negativas o como personas que han elegido hacer el mal porque se han desconectado de lo que debe de ser el interés de la evolución colectiva de todos por eso estas personas están en el egoísmo y han salido de toda esa energía crística que hoy también vas a entender muy bien qué significa la energía crística pues bien precisamente en el multiverso en dimensiones superiores en otros lugares de sistemas solares planetas exactamente ocurre lo mismo hay una jerarquía de la luz y una jerarquía de la oscuridad y hay dos caminos y cada especie cada raza cada cada energía está eligiendo en su libre albedrío qué camino seguir hay un camino que va a seguir apoyando la estabilidad cósmica y la evolución de toda la creación y hay un hay otro camino que han decidido ir en contra de estas leyes cósmicas que por puro egoísmo por por pura ansia de control de poder de dominación sobre otras especies menos evolucionadas no están respetando los procesos evolutivos de esas mismas especies no están respetando la ley divina del libre albedrío y tampoco la primera directriz de no interferir directamente en especies o planetas que están evolucionando a nivel espiritual así que estas entidades se han desconectado del plan divino y han elegido la energía de la oscuridad así es como comprendemos empezamos a comprender estas dos diferentes energías contrapuestas que existen en el multiverso tanto arriba como abajo tanto en la tierra como en otros lugares de los universos así que que están haciendo pues colonizar planetas en evolución planetas primitivos o que se encuentran en una inmadurez espiritual tanto el propio planeta como las especies que allí se encuentran evolucionando que pueden ser seres humanos o que pueden ser seres reptiloides draconianos insectoides anfibios cetáceos hay multi hay muchísimas especies en el multiverso de hecho el planeta tierra todos todos los animales insectos seres vivos que vemos en el planeta tierra no es ni más ni menos que una representación de las distintas razas especies que existen en el multiverso en otros lugares en otros sistemas solares y planetas y esto es lo que lo que ocurre esas entidades o especies de otros lugares del multiverso han decidido elegir el egoísmo han decidido hacer el servicio a sí mismas buscando crear su propio imperio un imperio principalmente en las dimensiones de la materia en las dimensiones de los universos físicos como por ejemplo el nuestro y están siguiendo su propio beneficio se han desconectado de la energía de lo que podemos llamar la fuente primordial por eso hoy también vas a comprender por qué nos extraen a nosotros a nivel de alimento energético nuestras propias emociones negativas hoy lo vas a comprender pero ya estamos entendiendo cada vez mejor siguiendo este orden que estamos siguiendo en el entrenamiento de hoy ante una explicación que a veces es compleja para mí incluso me resulta difícil de explicar estamos comprendiendo de una manera más o menos ordenada por qué sucede todo lo que sucede en este universo así que están estos dos caminos el camino del egoísmo el camino de tratar de prevalecer a través o a costa de otras especies o el camino de la evolución conectada o con todo con el cosmos con la estabilidad cósmica estos dos caminos son reales y existen en las dimensiones o lugares diferentes al planeta tierra tenemos el camino de la ascensión espiritual y de la vuelta a lo que hemos llamado la mónada nosotros somos un fractal de alma que se ha ido fractalizando poco a poco para poder experimentar una dimensión tan densa como la física la tercera dimensión pero evidentemente la partícula que somos hoy tiene que volver en un momento determinado tiene que ascender dimensiones hacia dimensiones no físicas y volver a lo que se ha denominado su mónada que sería todos los fractales de la propia mónada esas divisiones esas partículas nosotros somos una de ellas tenemos que regresar a nuestra propia mónada y a partir de ahí el regreso sería completo volviendo a la fuente de la que de la que un día partimos a la fuente primordial que todo lo es y que todo lo ha creado y que ha creado también a estas especies que han elegido la oscuridad que han elegido desconectarse de la propia fuente primordial así que ya sabemos que hay dos caminos fundamentales para entender la luz y la sombra que está la energía crística que esto es lo que se ha denominado por parte de las jerarquías de la luz el amor al prójimo el respeto a las diferentes a los diferentes procesos evolutivos de cada ser humano o de cada especie o de cada alma en evolución esa sería la energía crística el código del amor verdadero que siempre explicamos y además fue lo que vinieron a enseñarnos los grandes avatares espirituales como por ejemplo Jesús de nazaret porque esa fue fue una intervención esa es una intervención de la jerarquía de la luz encarnar en un avatar con una energía crística tan potente como la de Jesús de nazaret que vino a enseñarnos el amor al prójimo que vino a explicarnos que no hiciésemos a los demás lo que no queríamos que los demás nos hiciesen a nosotros que siguiéramos esa directriz porque ese era el camino de la ascensión espiritual esta es una forma de intervención de ayuda eso fue lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo en este planeta en momentos de mucha oscuridad encarnan avatares de auténtica luz para darnos mensajes para volver a codificar nos hacia el amor verdadero volver a redirigirnos hacia un camino en el que no hemos podido desviar en nuestro propio proceso evolutivo de hecho a día de hoy siguen encarnando muchos avatares que están aportando mucha luz a este mundo tan importante en estos momentos en los que nos encontramos bien pues esa es la energía crística cuál es la energía contrapuesta que han elegido seguir las fuerzas del mal pues lo que se ha denominado la energía del anticristo pero que es en realidad la energía del anticristo bueno pues esa creación de un imperio a costa de los demás sin importar absolutamente nada el prójimo pensando en uno mismo en el auténtico egoísmo esa es la energía verdadera del anticristo por eso estas entidades que están experimentando en su propio proceso evolutivo que están colonizando planetas y tratando de aprisionar almas en esos planetas como por ejemplo ocurre en el planeta tierra y en muchos otros lo que están tratando de crear es un auténtico imperio físico tecnológico es una colonización masiva podemos decirlo así esa es su intención con el objetivo de prevalecer y de seguir aumentando lo que hemos llamado la matriz de control esto ocurre en muchos planetas en muchos sistemas incluso locales o sistemas solares de diferentes universos y esto lo han conseguido en muchos lugares ya así que el objetivo prevalecer seguir construyendo una matriz de control donde las almas queden continuamente presas a lo que hemos llamado el ciclo de reencarnación o la rueda del sánsara la idea es crear un dominio para para seguir manteniendo digamos su prevalencia a costa de las almas que estamos conectadas a la fuente primordial que estamos conectadas a esa energía crística que seguimos conectadas a nuestra mónada y que seguimos con el interés puesto en nuestra evolución espiritual porque necesitan de nuestra energía estas entidades que han desconectado de la fuente primordial que han decidido crear su propio imperio aparte de lo que sería la estabilidad cósmica o los objetivos de la conciencia a nivel de unidad para que lo entendamos porque necesitan esta energía pues porque precisamente estas entidades oscuras que en un momento determinado decidieron desconectarse del plan divino espiritual desconectarse de su propia mónada y de la propia fuente universal necesitan nuestra energía para seguir manteniéndose con vida para seguir prevaleciendo porque necesitan nuestra energía y cuál es el tipo de energía cuál es la energía que necesitan bueno la energía que necesitan de nosotros es lo que hemos llamado ectoplasma o podemos denominar también adreno cromo que no es ni más ni menos que nuestra son varias varias factores nuestras emociones como alimento energético en baja vibración es decir nuestras nuestras emociones de miedo de culpa de preocupación de sufrimiento para eso para esas emociones para ellos son auténtico alimento energético como lo es para nosotros cualquier alimento orgánico que podamos comer en el mundo de la tercera dimensión para estas entidades es un alimento energético lo necesitan de nosotros para poder mantenerse con vida vamos a entenderlo de esa forma porque porque ya no tienen la fuente directa de alimentación que nosotros tenemos que es la propia conexión a la fuente primordial a través de la energía de todos los soles y de todas y de todas las galaxias de todos los universos nosotros estamos todavía interconectados porque seguimos ese camino de ascensión espiritual pero no así aquellas especies que han decidido desconectarse y crear su propia fuente de oscuridad necesitan de las almas que estamos conectadas a la fuente primordial por eso hay tanto interés de extracción energética continua contra los planetas que colonizan y contra las especies que estamos en proceso de evolución y que se aprovechan de nuestra ignorancia de nuestra inmadurez espiritual para manipularnos para engañarnos para crear religiones sistemas sociales económicos políticos planetas de auténtico control como en el que nos encontramos hoy en día pero que extraen también de nosotros de los seres humanos el famoso adreno cromo el adreno cromo no es ni más ni menos que la energía de nuestra propia sangre alimentada por el miedo por el sufrimiento por el dolor para ellos eso es otro alimento indispensable para estas entidades de oscuridad por eso llevan años extrayendo esa energía de los seres humanos la sangre literalmente del ser humano cuando ha sufrido cuando lo ha pasado mal cuando ha sido por ejemplo torturado o cuando ha sido esclavizado o incluso asesinado en rituales ahí es donde la adrenalina queda en nuestra sangre impregnada y esas emociones de negatividad auténtica se quedan en nuestra propia sangre que al final ellos se utilizan de alimento energético para seguir prevaleciendo así que hay un auténtico mercado de adreno cromo lo ha habido siempre en este planeta y cada vez estamos descubriendo mucho más porque porque existe ese mercado porque hay tantas desapariciones de niños y de personas de seres humanos y lo ha habido a lo largo de la historia y lo sigue habiendo es por esto porque necesitan ese alimento energético de nosotros mismos para ello nosotros somos una auténtica granja energética humana esto es muy importante que empezamos a entenderlo todo el sistema todos los gobiernos todos los mecanismos de control empresas multinacionales medios de comunicación farmacéutica las religiones que han creado todo absolutamente todas las organizaciones internacionales políticas gobernantes reyes están siendo auténticos colaboradores de estas entidades que se encuentran en otras dimensiones en otros lugares de existencia y hay una colaboración hay una colaboración en común en definitiva donde cada persona o cada grupo digamos que está extrayendo de ahí pues sus propios beneficios de ahí vienen todas las sociedades secretas que existen y que han existido siempre en este planeta así que esa es esa es la gran diferencia entre la luz y la sombra hay algo más que quiero que entendáis los grandes avatares espirituales se encarnaron aquí simplemente para mostrarnos la única directriz que deberíamos de seguir y que debemos de seguir para no desconectar de nuestro de nuestra plan espiritual y para no caer presos de la matriz de control de los oscuros y la esa directriz es como ya de explicado ama al prójimo como a ti mismo es la ley natural o la ley del amor muy importante ahora estos negativos evidentemente no siguen ninguna ley cósmica e infringen constantemente la primera directriz de no intervenir en los planetas que se encuentran en proceso de evolución infringen el libre albedrío cada vez que pueden de cualquier especie e incluso planeta e intentan hacer todo lo que pueden les da absolutamente igual estos negativos no siguen ninguna ley por eso tenemos que comprender la dificultad que existe cuando hay una jerarquía de la luz que trata de seguir esas leyes cósmicas y cuando hay digamos unos rebeldes que están que no les importa nada ningún tipo de ley ocurre por ejemplo cuando un policía está tratando de frenar a un ladrón oa un delincuente el delincuente no va a seguir ninguna ley le importa absolutamente nada lo que puede infringir pero el policía si va a tener que respetar diferentes leyes que existen a la hora de tratar de solucionar esa escena en este caso esa ese problema pues es algo ha parecido por eso estas entidades no les importa absolutamente nada las leyes cósmicas interfieren violan el libre albedrío adulteran los procesos evolutivos de las especies de los planetas en evolución y siguen extrayendo pues todo lo que quieren extraer de cada lugar que colonizan de cada planeta de este planeta se ha extraído minerales recursos naturales como por ejemplo el oro porque es un planeta muy rico en oro por ejemplo y en otros minerales y recursos naturales que la propia tierra da también se extrae incluso el agua que se es es llevada a otros planetas donde se necesita y muchas más cosas las pesquisas genéticas que extraen también de los propios seres humanos estos son los procesos que conocemos como las abducciones que han ocurrido durante tanto tiempo ahí es donde extraen adn y hacen sus propios experimentos lo llevan haciendo desde siempre manipulaciones genéticas hibridaciones de todo tipo que siguen tratando de crear pues diferentes especies diferentes como te he dicho hibridaciones que a ellos les pueda beneficiar para sus intereses de colonización y de que siga prevaleciendo el imperio que puedan estar creando es muy importante así que esto es lo que hoy quería explicarte cómo estás viendo esa información que no 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 es muy habitual encontrar en este tipo de plataforma pero que estoy tratando de compartir contigo poco a poco y de la manera más clara que puedo porque como ya te expliqué a lo largo de este entrenamiento incluso a mí me resulta a veces complejo explicar este tipo de situaciones que ocurren que como ya te he dicho también no son canalizadas directamente por por mí mismo pero si tengo varias varios informadores investigadores y canalizadores no demasiado que son los que yo estoy estudiando constantemente leyendo todo a través de ellos sus obras el contenido que van lanzando poco a poco y yo pues voy haciendo mi propio puzzle en cuanto a lo que puede que esté ocurriendo en este en esta naturaleza de la realidad tan compleja y que ignoramos tantas cosas los seres humanos sobre todo desde este lugar en el que nos encontramos desde nuestra percepción humana con el velo de amnesia sin recordar absolutamente nada es muy complejo pues encajar este puzzle pero lo estamos haciendo juntos todos muchas personas están tratando de aportar información para que cada vez comprendamos mejor lo que ocurre en este plano y sepamos cuál es el camino que debemos de seguir espero que te haya aportado que te haya inspirado comparte este entrenamiento con otras personas que sepas que les puede ayudar y si quieres entrenar conmigo de una manera profunda ya sabes que aquí tienes mis dos obras la trilogía la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a las dos trilogías te van a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo y también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada debajo del vídeo más información otra opción es venirte a mi escuela esta es una plataforma independiente sin censura estamos avanzando en mentoría grupales en sesiones en directo con preguntas respuestas de los alumnos todos los meses masterclass y un grupo privado donde estamos aprendiendo todos juntos y tratando de acercarnos cada vez más a esa verdad que nos dijeron los grandes maestros espirituales que nos haría libre el conocimiento en lo que nos va llevando a una mayor consciencia así que tenemos que seguir buscando y buscando aprendiendo y aprendiendo poco a poco hasta acercarnos cada vez más a esa libertad que el alma anhela en esencia que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma